Tras el terrible incendio declarado hace unos días en Portugal, todo el mundo en España comenzaba a temer por la amenaza que supone un año de sequía, de altas temperaturas y de los consabidos locos que disfrutan provocando las llamas. El incendio declarado en Moguer ha estado muy cerca de ser una gran catástrofe por estar en las proximidades de una de las joyas ecológicas de Europa, el parque de Doñana. El problema de los pirómanos es muy difícil de controlar porque es tremendamente difícil, vuelvo a repetir, de detectar. Recordemos que el 96% de los incendios que se producen son provocados. Incido una vez más, ya lo hice el otro día cuando hablé de la catástrofe portuguesa, de la importancia de la prevención. Hemos escuchado miles de veces eso de que los incendios del verano se apagan en invierno, pero parece ser que la voluntad política está de nuevo detrás de que no se haga caso a esa máxima, sabiendo como se sabe que es la pura realidad. Al estar siendo abandonado el mundo rural, el monte se descuida. Al no ser rentable para nadie, no se ponen los medios necesarios para mantenerlo con buena salud, cuidado y limpio. La política del no tocar es un grave error, ya que el monte se llena de elementos que hacen que el fuego prenda y se propague con mayor facilidad. Lo de utilizar recursos en invierno para prevenir las catástrofes del fuego en verano es mucho más rentable que gastar en apagar. Lo que se ahorra a priori se gasta a posteriori. Lo de que los ayuntamientos inviertan en mantener el campo limpio y desbrozado será un gasto que se convertirá en ahorro después, cuando no haya que utilizar recursos en la extinción. Pero claro, ese gasto invernal no luce políticamente. Esa misma realidad es extrapolable al Estado. La ministra Tejerina alardeaba el otro día de la profesionalidad y la calidad de los equipos técnicos y humanos que tenemos en España para la extinción de incendios. Pero sería muy apropiado también que fuésemos punteros en la prevención, siendo como somos uno de los países preferidos por el fuego para exhibirse en su máximo esplendor. El incendio de Moguer nos ha vuelto a advertir de que el daño causado por las llamas no acaba cuando éstas desaparecen, sino que sus consecuencias suelen ser tremendamente dañinas y se prolongan por mucho, mucho, mucho tiempo. Cada incendio tenemos que saber que es una apuñalada a la posteridad. Entre los amantes del sonido de una buena guitarra eléctrica, decir Gibson o decir Fender es nombrar marcas que son historia del rock and roll. Pues esto que acabamos de escuchar no es ni una Stratocaster ni una Iceman, es una guitarra eléctrica fabricada en una impresora 3D. Anda. Y es mucho más fácil de conseguir de lo que desde la ignorancia podemos pensar. Bueno, en 3D es una empresa catalana que ha empezado a fabricarlas y a venderlas, pero con un plus. El comprador puede customizarlas, es decir, puede decorarlas, puede hacerlas a su gusto. Nuestra invitada es María Torras, que es responsable de marketing de En3D y está en nuestro estudio de Barcelona. Hola, buenos días María. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, en 3D. Esto es una empresa que nació en el año 2013, si no me equivoco, y que fabrica guitarras y que se imprimen en 3D. Esto, ¿cómo es? O sea... ¿Cómo surge la idea? ¿Esto qué es? Porque haces muchas cosas. ¿Cuál es lo que es esto? Ahí te corrijo, porque empezamos... Eh, 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 que soy el director de este programa y yo digo lo que quiero. A ver, acota, voy a acotar. Venga, dime, dime. Acoto. Acota. Eh, la empresa se fundó en 2013, pero vendiendo impresoras 3D. Lo de las guitarras es nuevo de este año. Ah, vale, vale. Entonces, a ver, ¿cómo surgió la idea esta, entonces? Pues el año pasado estuvimos en el Sonar Más D, que fuimos ahí a exponer. Solo, pues, lo que intentamos cuando vamos a ferias así, que no tienen nada que ver con impresoras, es intentar enseñarle a todo el mundo todo lo que se puede llegar a hacer con una impresora. Entonces, como reto nos marcamos. Entonces, como reto nos marcamos, venga, va, ¿qué hacemos para que sea algo llamativo y tal? Y dijimos, bueno, pues vamos a imprimir la carcasa de una guitarra a ver si no sale. Estamos hablando de guitarras eléctricas, ¿no? O sea, nada de guitarras españolas, ni guitarras acústicas, ni nada, vale. Sí, claro, porque lo que hacemos es imprimir solo la parte de fuera. Reducimos la guitarra a la mínima expresión, el mástil es de madera, todas las pastillas, toda la parte electrónica está en madera, y lo que se imprime es como la carcasa. Sí, el cuerpo. Sí. El cuerpo. Entonces, el año pasado lo hicimos, tuvo tanta, tanta, tanta buena acogida que este año dijimos, bueno, pues vamos a intentar, vamos, como todo el mundo nos está presionando. Ya, ya, qué fuerte. Y lo bueno de esto es que la gente las puede hacer como quiera, o sea, las puede decorar como le dé la gana y hacerlas de la forma que quiera, ¿no? Claro, eso es la libertad que te da la impresión 3D, que puedes hacer una. Y luego vamos a decir que es una guitarra Ikea, es decir, que viene con la llave Allen y las cosas estas, las tuercas y tal, para montártela tú. Sí, sí, son ocho piezas, cuatro, en realidad son cuatro piezas y cuatro tapas. Son ocho tornillos, creo, súper sencillo de montar y se monta en, nada, en cinco minutos esta montada. Pero me imagino que, o sea, esto está bien a nivel usuario casero, pero ya en cuanto, en cuanto quieres o quisieras profesionalizarte un poquito, me imagino que, claro, es que, no sé, es que, no me lo puedo imaginar, que te puedes imprimir una guitarra en tu casa, colega. Sí, 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 además son impresoras domésticas, no es una impresora profesional que imprime la guitarra, son impresoras que se pueden tener encima de una mesa. Pero las han tocado, estas guitarras han tocado músicos profesionales y ¿qué dicen? Nos dicen que suena muy bien porque el sonido no le cambia, porque las pastillas y toda la parte que hace sonar la guitarra es la misma que en una guitarra normal. Y lo que hemos escuchado antes era la guitarra impresa. Sí, sí, claro, claro. ¿Y por cuánto te puede salir una guitarra impresa de estas? Tenemos cinco modelos básicos y estos cinco modelos que se pueden combinar entre ellos, creo que son 390, pero no llegaba a 500 creo, te puedes hacer la guitarra que tú quieras, con la forma que tú quieras, hablamos con el diseñador y él te la hace. María, yo quería preguntarte precisamente por eso de lo que ha hablado Juan Luis, del precio, porque no sé si imprimir con una impresora de estas 3D es igual que hacerlo con una de tinta, que necesita sangre de unicornio. No, no. Está al precio. No estamos ahí. Está al precio un poquillo por las luces. Comprar un cartucho de tinta es como, vamos, no sé, hay que pedir una hipoteca al banco. No, lo que más se paga en este caso es la guitarra en sí, o sea, la parte de la guitarra de verdad. O sea, las cuerdas. Sí, las cuerdas, las pastillas y todo esto. También quiero decir que se puede pedir diferentes, viene el modelo básico de guitarra, pero si quieres una guitarra mejor, con una madera mejor o con unas pastillas mejores, también se puede pedir eso, que son customizadas. Y el plástico que se utiliza, que es ABS, es el plástico de las piezas de Lego, es uno de los plásticos más baratos que hay. O sea, el plástico en sí, la tinta de la impresora es súper barata. Curra quería preguntarte algo también porque creo que te va a encargar una. A ver, me encantaría. No, te quiero preguntar sobre las ventajas que tiene esta guitarra respecto a una guitarra eléctrica tradicional. ¿Qué ventajas tiene? A nivel profesional, lo que nos han dicho sobre todo es el peso, que reduces mucho el peso de la guitarra. Y para un músico que tiene que estar mucho rato con una guitarra colgada a la espalda, eso se ve que se nota mucho. El sonido ya os he dicho que es el mismo, o sea que no... ¿Y cuánto cuesta una impresora 3D casera? Eh, tenemos desde 800 euros las más pequeñitas hasta la que imprime las guitarras son 2.200. ¿Y qué puedes hacerte con una impresora 3D casera? ¿Qué puedes imprimir? ¿De un lavavajillas? Pues... ¿Qué puedes hacer? Un lavavajillas no, pero las piezas de recambio del lavavajillas, sí. ¿En serio? Sí, en plástico puedes imprimir lo que se te ocurra. Yo, por ejemplo, mis gafas de ver son... Pues mira, curra también se las hace malas. No le hagas ni caso, ni las pillas son malas ni las mías. No son malas. Es que es malo. Si me rompe la patilla la cambio. No, pero de verdad, o sea... Tú... Esta es la última pregunta, de verdad, porque no quiero entretenerte, pero... ¿Qué puedes hacer de uso doméstico diario? O sea... Te pongo un ejemplo. Sí, ponme un ejemplo. Pues mira, hace nada, no hace ni un mes que se me rompió la bisagra de la tapa del báter. ¡Qué bueno! Y busqué en internet y estaba ya diseñada. Alguien que se le había roto, me la descargué y me la imprimí y la puse. Bueno, claro, porque tú... Claro, cuando... O sea, supongo que será todo un mundo... Tú que te metes en Google y pones... Impresora... ¿Cómo se pone esto? Hay páginas web. Plano para patilla de gafas 3D. Hay páginas web donde la gente comparte archivos que diseña y ahí puedes encontrar desde trozos de muebles del Ikea hasta todas las figuritas de Star Wars que se te ocurran. Qué fuerte. Yo lo que veo es que es la solución, las impresoras 3D caseras son la solución para los disfraces del colegio de los niños. De fin de curso y de la reclusión. Pues sí. Esa es realmente... Es para eso. Ahora, en noviembre, vamos al Salón del Manga y lo que vamos a imprimir ahí va a ser... Sí, con tela también hacen. Bueno, claro, la tela es plástica. No, tela no, pero todo el cosplay y todos los complementos que se utilizan para los disfraces sí que... Bueno, María Torras, muchísimas gracias. En 3D, ¿no? En 3D, sí. Las guitarras por eso las vendemos en una web que es guitarras3d.com. Pues ya sabéis, todos aquellos que queráis una guitarra eléctrica customizada a vuestro gusto, entráis en esa página web y ahí la tendréis. Yo, lo mismo, luego entro y me hago 10. Venga. Espérate que seguían haciendo esto. Gracias, María. Un beso fuerte. A vosotros. Hasta luego. El lunes no va a poder con nosotros, que lo sepáis. En el año 1519, 265 marineros marinos zarparon para dar la primera vuelta al mundo, pero tan solo llegaron 18. Ahora, 500 años después, un proyecto busca dar otra vez la vuelta al mundo, pero lo hará en esta ocasión por fines sociales. Los 18.org es un proyecto cuyo compromiso es difundir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas e impulsar 18 proyectos que mejoren la vida de las personas en diferentes partes del mundo. Bueno, pues para conocer en qué consiste y cómo van a llevar a cabo este proyecto, tenemos en el estudio de Sevilla, nuestro estudio en la ciudad hispalense, a Héctor García, que es el fundador del proyecto y CEO de Geográfica. Buenos días, Héctor. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues bien. Aquí pasando frío en Madrid. También, también. Igual por aquí. Vosotros con el fresquito habitual de Sevilla veraniega en verano. Bueno, oye, ¿en qué consiste este proyecto, los 18.org? Que nos ha llamado muchísimo la atención. Sí, bueno, como habéis dicho, pues como se cumplen ahora 500 años de la primera vuelta al mundo, estuvimos analizando las personas que habían llegado, ¿no? La dio Willy Fogg, ¿no? Casi, casi. Entonces solamente llegaron 18 personas, pero claro, quedaron muchas por el camino. Entonces se nos ocurrió que teníamos que hacer algo que luchara por las personas que no consiguen sus objetivos en la vida, o personas que lo tienen más difícil, que son tan privilegiados como que lo consiguen. Entonces pensamos en hacer algo que fuera una travesía solidaria que luchara por confines sociales, ¿no? Por todas estas personas, por personas que están en todo el mundo. A ver, dos cosas, dos preguntas en una. ¿Quién va a participar en esta travesía? ¿Y dónde vais a navegar? O sea, ¿en qué barco? ¿En qué barca? ¿O nadando en colchonetas así con los bracitos? ¿Cómo vais a dar la vuelta al mundo? Vale, pues mira, voy a empezar por la segunda pregunta, ¿no? ¿Dónde vamos a ir, no? Vamos a coger un barco, queremos que sea un barco sostenible, energía eléctrica o similar, y vamos a pasar por diferentes... Bueno, hay una cosa que se llama velas. También, también, claro. Pero los barcos de vela también utilizan algunos motores, entonces tenemos que, bueno, mezclar las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar por ciudades como Sevilla-Sanlúcar, que será la partida, Cartagena de India, Miami, Nueva York, San Francisco, Puerto Vallarta, que está en México, Tokio, Shanghái, Ciudad del Cabo, etc. Vamos, por los cinco continentes... O sea, sitios chungos, sitios chungos ni uno, vamos. O sea, vais a pasar lo que te cagabas hoy. Sí, 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 Honolulu también es una de las paradas, no. Pero el objetivo es que se monten personas de todo el mundo. Desde nuestra página de los18.org ya se han apuntado personas de más de 25 países. Tenemos más de 250 candidatos y que cada uno se apunta, pero todo relacionado con un fin social. Vale, ¿y quién ha hecho la selección? ¿Quién hace la selección y en virtud de qué se hace la selección de esos marinos? Ellos se van presentando, es una web abierta, y cualquier persona puede presentar su candidatura. Y ahora lo que necesita es presentar una candidatura fuerte para que las personas lo voten. Las personas que están presentando candidaturas con más lógica y con un fin social más claro, son las que están recibiendo más votos hoy por hoy. ¿Y todavía está abierta la inscripción? Sí, hasta el 1 de enero de 2019 se puede apuntar cualquier persona. A ver, ponnos un ejemplo de alguien que se haya apuntado y que haya sido muy votado. Para que la gente sepa por dónde tiene que ir. Mira, hay muchas personas, ¿no? Porque se están apuntando muchas personas jóvenes y muchas están relacionadas con la educación, ¿no? Que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se piensa que en los países desfavorecidos, al mejorar mucho la educación, pues se puede mejorar mucho las condiciones de vida. Sí, tanto. Entonces, pues ahí, por ejemplo, creo que el que va primero, iba primero hace un par de días, ¿no? Es un chico peruano muy joven que dice que los 18 es su pasión, que quiere cambiar el mundo, que quiere ayudar. Y lo que ha presentado es un proyecto que está relacionado con llevar la educación a sitios más desfavorecidos. Entonces, ese tipo de proyectos funcionan bastante bien, ¿no? Bueno, pero vosotros, al dar la vuelta al mundo, ¿realmente qué vais a hacer? O sea, ¿recaudar dinero? Guerrear y cortar cabezas a los malos? No, no, no. ¿Qué es lo que vais a hacer? Bueno, el objetivo es difundir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Pero difundir cómo? ¿Con megáfonos por las calles? ¿Cómo? No, cada escala hay 18 trayectos, ¿no? Hay 18 trayectos y en cada escala hay 18 escalas. Pues en cada escala se crea un gran evento. Imagínate, por ejemplo, el trayecto Sevilla-Canarias. ¿No? Pues en Sevilla-Canarias que está patrocinado por, pongamos un ejemplo, Iberdrola. Entonces, cuando llegamos a Canarias, se hace un gran evento por el objetivo de desarrollo de energía asequible y limpia. Entonces, se hace el mayor evento de concentración de coches eléctricos. Y vienen especialistas a nivel mundial del Pacto Mundial de la ONU que van a hablar sobre energía limpia. Pero qué currazo, ¿no? Bueno, bueno, sí. Bueno, es un evento que quiere que sea, que tiene el aspecto global y es un evento, pues, ambicioso y que se pretende que se haga, pues, una repercusión. ¿Y ya tenéis muchas empresas y muchos patrocinadores? Tenemos dos líneas. Tenemos una línea que es la de las empresas, ¿no? Que las empresas cada vez les interesa más. Hay un concepto que es el valor compartido, que a las empresas les interesa participar en proyectos que les dan beneficios, pero que a la vez les dan... Imagen. Buena imagen. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eso cada vez se da más, ¿no? Entonces, estamos trabajando con varias empresas de nivel corporativo grandes. Y después también tenemos, para el público general, tenemos en Goteo, que es Gota a Gota, donde se va haciendo una campaña de crowdfunding. Entonces, ambas cosas, la verdad, que están funcionando sorprendentemente bien y estamos muy contentos, ¿no? Por la repercusión que está teniendo y por todos los medios que nos están llamando. ¿Y cuándo zarpa este barco? En agosto de 2019. Así que podemos hablar varias veces más, ¿eh? Cuando quieras. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que vamos a tener que hablar por teléfono ya. Pero, aparte... O sea, tú y yo por teléfono en una conversación privada. Ya sí, sí, me ha ido el santo al cielo. ¿Y cuánto se supone que vais a tardar en dar la vuelta al mundo? Pues creo que son 270 días. Contando las escalas, ¿no? Porque, claro, ese tipo de eventos en cada escala pues duran dos o tres días aproximadamente. Claro. ¿Y hay algún límite de edad o algún límite de algo? ¿O se puede presentar cualquiera? 18 años es el límite de edad por debajo por temas de las aseguradoras. ¿Y por encima? Por encima, la verdad, que no nos han dicho nada. Vale. Pues la verdad es que, Héctor, me parece una idea fantástica. Creo que vas a tener que abrir el plazo más porque se va a apuntar mogollón de gente. Es una historia muy bonita a nivel personal, pero también, encima, sabiendo que estás colaborando por algo estupendo. O sea, que me parece una idea maravillosa. Vale. Y lo que teníais que hacer para echarle un par de huevos es iros nadando. Ya. Sí, claro. Claro, claro. No, con manguitos. A ver, a ver, a ver, a ver. Con manguitos de... Espera, sirenita. Bueno, Héctor García, muchísimas gracias. Nos parece una idea maravillosa, de verdad. Te damos la enhorabuena y esperemos que muchas empresas se apunten, que mucha gente, estamos seguros que lo va a hacer también, se apunten y que ese crowdfunding también sea un éxito de triunfe. Perfecto. Desde aquí, nuestro apoyo y nuestro aplauso. Agafundin que es goteo.org. 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 Goteo.org los 18. Y donde la gente se pueda apuntar y presentar su plan, ¿cuál es la página web? Los 18.org. Muy bien, los 18.org. Pues ya estáis tardando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego, Héctor. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Yo me voy a apuntar. A mí parece un hombre de leyenda, los 18. Los 18, sí. Fíjate, yo ya pertenezco a una... Las 50. Claro, a una peña del Atleti, que somos los 50, ahora ya formarían parte de los 18 y así sucesivamente. 8 y 37. En su famoso duelo a garrotazos, Goya retrató como nadie las luchas fraticidas de la España a finales del 19 y comienzos del 20. ¿La España liberal se enfrenta metafóricamente a la absolutista en un reflejo de las divisiones que vendrían a enfrentar al país en años venideros? Hace ya meses que este programa tiene su propio duelo a garrotazos en forma de sección radiofónica. Se llama Las dos Españas y aspira a ayudar a cicatrizar las heridas que separan en nuestro pueblo. Hemos reconciliado a defensores de perros y gatos, a partidarios del Colacao y a los del Nesquik. Hemos abordado debates eternos como el de playa o montaña, pescado o carne. Y hoy haremos lo mismo con otra dicotomía que enfrenta a viajeros de todo el mundo. ¿Qué alternativa es la mejor a la hora de viajar? ¿Tren o avión? Desde la llegada de la alta velocidad los trenes se han convertido en serios competidores del avión, especialmente cuando se trata de trayectos cortos. Así que conviene aclarar de una vez por todas sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Del lado de quienes prefieren el ferrocarril está José Luis Maldonado, director del portal de viajes y viajeros al tren, defendiendo las ventajas del avión. Juan, solo escritor y humorista. Hola Juan. Hola. Hola Luis, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy atractivo. Un poco cansado que jodan partido, pero bien, bien. Soy lo que se denomina un madurito atractivo. Como ves, se lo dice todo el solo. Hombre, claro, se ha jodido. ¿Qué? ¿Que no? ¿Que no soy un madurito atractivo? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? No, ¿sí o no? Sí o qué. Sí, es madurito atractivo. Vale. Amigo José Luis Maldonado. Vale. Bueno, podéis saludaros, Juan. Hola, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan? Encantado. Bueno, a ver, os doy a cada uno 30 segundos para comenzar, para que esbocéis una tesis de por qué es mejor una cosa, un medio de transporte que otro. Juan, ¿empiezas? Mal, yo simplemente represento a la España del futuro, la España del siglo XXI. Viajar en avión es mucho más rápido y, además, es más emocionante. Después, no quiero robarte tu tiempo, expondré por qué tiene mucha más emoción y por qué las personas intrépidas como yo preferimos el viaje en avión al viaje en tren, que es mucho más seguro. José Luis. Pues por una cuestión de romanticismo. Yo represento a la España del siglo XIX y lucho por el amor. Bueno, oye, es un argumento buenísimo. Es buenísimo, sí. También hay otra opción, que es subir mucho, 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 mucho y luego bajar en punto muerto. Claro, te dejas, apagas, vas a ahorrar. Bueno, yo eso lo he hecho bajando de la base cerrada, cosa no aconsejable, pero estando en la reserva dije, pues cómo llegó la gasolinera, punto muerto. Pues muy mal. Lo sé, lo sé. No, no, pero te voy a decir por qué. Porque así el coche, en cuanto metes una marcha, consume, porque inyecta, los inyectores meten combustible. Pero me dice casi 10 kilómetros. Ya, pero si vas en una marcha sin tocar el acelerador, con la marcha metida, eso se llama conducir a vela. Y al conducir a vela no gastas nada, cero consumo, cero, que lo sepas. Y así el coche va retenido. Bueno, aprendiendo con Juan Luis Cano principios básicos de la mecánica. Sí, señor. A mí me ha dejado entregada tu intervención sobre volar en avión, sobre la emoción. La emoción, ¿por qué? Porque no sabes si van a llegar las maletas, no sabes si te van a estrellar. Exacto, ahí está. O sea, hay angustia. No, eso no, porque son muy seguros. Pero hay mucha angustia cuando coges un avión, que es este momentito, cinco minutos, que dices, ¿mis maletas han cogido el mismo vuelo o no? Totalmente de acuerdo. Suele ser que sí, pero a veces no. A veces duermes en Barcelona y tus calzoncillos en Estocolmo. Y dices, bueno, pues ya está. Pero siempre lo piensas. Luego hay otra cosa. Mira, por ejemplo, viajar en coche, viajar en tren. El tren es súper puntual. Tú dices, llego a Zamora a las tres y cuarto. Y llegas a las tres y cuarto, a lo mejor ha habido un problema a las tres y diecisiete. ¿El avión? ¿El avión es una lotería? No, no, hay veces que sí. Pero tú qué estás defendiendo. No, no, pero es que tú fíjate, siendo cómico además, cuando te contratan desde las islas, tú no sabes la angustia que tienen. Porque es que a lo mejor no llegas ni a la ciudad que te propones ir, porque el aeropuerto está cerrado y te cambian. Es una emoción a la vida. Y luego, como artista, me gusta que me aplaudan. Hay veces hay gente hortera que cuando aterriza el avión, aplauden. Yo he llegado un montón de veces a Tocha en el ABI y jamás me han aplaudido. Prefiero el avión por eso. Es una cuestión de ego. José Luis, yo creo que va contigo. ¿Por qué aplaude la gente en los aviones? Pues porque es muy hortera. Es hortera, es hortera. Yo creo que de la tensión. No, José Luis, José Luis. Aplauden a la ida de las vacaciones. A la vuelta nadie aplaude. Claro, es verdad. A ver, José Luis. Juan Luis, pues nada, hombre, efectivamente, el tren no tiene ningún tipo de misterio y de inquietud. No ganas en aventuras, pero claro, te dedicas a ver el paisaje por la ventana o a tomarte una cerveza en la cafetería. Sí que hay una cosa que el tren, Juan, lo siento, pero tiene una ventaja sobre el avión, que es que tiene cafetería. Bueno, pero en el avión hay azafatas que te traen lo que pides. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, y que te puedes levantar. En el avión también te puedes levantar. No, pero no es lo mismo darte un paseíto tranquilo por el tren, ir de una punta a otra, dar a tu aire. Y esta gente que hace gimnasia en el avión. Y la gente que se levanta y empieza a hacer estiramientos porque es un vuelo de cuatro horas y ha oído en un documental que le puede dar una embolia y está haciendo ejercicio. Oye, en el tren también el inodoro hace... O eso solo en el avión. Yo creo que es el mismo sistema, ¿eh? Sí, ¿no? Pero también lo suelta por el... ¿Se queda en los días? Cada día. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Se queda en los días? No, no puede ser. No, no puede ser. ¿Por qué no te dejan hacerlo en la estación? Sí. Tú no puedes entrar en el avión... O sea, en el tren no puedes entrar en la estación, ¿no? En el baño mientras está parado en la estación. Eso no puede ser, hombre. Oye, hay una pregunta. El espacio entre sillones. ¿Es el mismo espacio entre sillones en un avión que en un tren? Depende. No es el mismo, no es el mismo. ¿Tienes más espacio en el tren para tus pies y tus rodillas? Sí, eso es verdad, pero... Es que yo hay otra cosa que valoro más y es que en el tren lo que me molesta es la gente. Esto no es popular, pero es eso. Eso sí que es verdad. Que hablan ahí voz alta. Sí, en el avión están más asustados, ¿no? Entonces hablan un poco menos, pero en el tren la gente, ¿dónde vas? Y viajas solos. Bueno, y el ruido que hay en el avión, ¿eh? Claro, pero por eso la gente lo habla. Sí, pero mira, ahora, José Luis, lo siento, pero voy a decir una cosa a favor del avión. Sí, te voy a decir otra ahora también. En el avión no hay revisor. Por lo tanto, es más fácil colarse. Menos más, porque si hubiera revisor billetes... Claro, por eso. Bueno. No es tan fácil... O sea, es más fácil colarse en el avión que en el tren. Sí, eso es verdad. Sí, y también el avión es más sexy, porque casi que te desnudas antes de subirte a uno. Sí. Es verdad. De hecho, el tren no lo tiene. Eso el tren no lo tiene. Es verdad. Y bueno, aunque estoy defendiendo el tren, pero... Tenían que poner una barra para hacer el updance. No sé por qué los controles de seguridad, es verdad, en todos los aeropuertos que voy, me... Bueno, me cachéan, me miran el equipaje, me hacen la prueba antidrogas. Es que eres muy guapo. No, 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 porque son hombres lo que... Bueno, no he dicho nada. Es una tontería que acabo de decir, claro, que te cachéan. Y otra cosa que me molesta mucho del tren es la gente que se lleva la comida, porque eso es el comida que huele fatal. Pero es que, claro, tú vas en trenes muy malos. No, 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 no. O sea, tú vas en... En la avenida. Eres gente muy humilde. No, no, no. Desde humilde nunca he tenido nada. Te vas a Barcelona y haces el tren, y ya de repente oye así, un tupper, que alguien lo saca y empieza a sacar allí. Todos son quesipimientos, bonitos, cosas que huelen muy mal. Oye, perdona, pero eso ya está empezando a pasar en los aviones. Y hay gente que se lleva al bocata de casa. Hombre, ¿qué no? Porque, claro, el que te clavan en un avión por una mierda de sándwich, porque además de una mierda te clavan seis euros... José Luis, en el tren no te cobran más si llevas maleta, ¿no? No te cobran más si llevas maleta y no tienes problemas de sobrepeso, de equipaje. Y yo creo que los tappers en los trenes se comparten. En los aviones también he visto... Pero es que yo no quiero... Comienza la gente y nadie comparte ni nada, pero en los trenes siempre te ofrece el de al lado. A mí me ha pasado él. Sí, pero tenéis un problema en el tren, y esto no ocurre en el avión, es la gente que se equivoca de vagón. Que se siguen equivocando, que es muy difícil porque viene el número y no es mi asiento, no señor, este es el vagón siete. Y no pone aquí, no es ese el asiento siete, usted está en el vagón once. Ah, bueno, pero esto no es una conversación de diez segundos como he hecho ahora, es de dos minutos y por fiablo, esto en el avión no te molesta nadie. De hecho, si te sientas donde no te debes, viene un profesional y te dice, fuera de ahí. Oye, y una última cuestión. ¿En el tren también te despierta la azafata para ofrecerte, si quieres, el menú? No. ¿Cómo te hacen en el avión? No te lo hacen en el avión. Joder que no. Eso lo hace el revisor. Pero tú vas a sopa y te dicen, ¿quiere el desayuno? Y dice, oiga, vamos a ver, si estoy durmiendo, querido amiga o querido amigo, no quiero el desayuno. ¿Quién me he comprado galletas de mantequilla en el duty free? De verdad. Bueno, no sé, yo creo que habéis empatado. Bueno, eso está muy bien, eso es bueno para todos. Bueno, gracias Juan, solo gracias José Luis Maldonado. Viajeros al tren es el portal de viajes que representas y Juan se representa a sí mismo. Me representa a mí mismo, me encontráis en cualquier aeropuerto. Muchas gracias. Y ya esperando tu próxima novela, compañero. Recuerda la actual. La actual es La mano del verdugo, novela negra policiaca para el verano, estupenda. La recomiendo, sí, sí. 8 y 57, a la venga, fuera de aquí los dos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias José Luis. Gracias. 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 Gracias.